Si eres fan de Dragon Ball, perfectamente sabes y estás consciente de que existen varias líneas del tiempo, más que nada creadas, gracias o por culpa de Trunks y Bulma, su madre, quien creó la máquina del tiempo. Sin embargo, la serie misma, el material original, el manga mismo, no nos reveló completamente todas las tramas ocultas, sucesos y acontecimientos que ocurrieron en el manga de manera pues al menos vista en pantalla o en viñeta por así decirlo. Y es que se sabe que existen diferencias respecto al futuro de Trunks, donde los androides crearon un verdadero infierno, el cual difiere mucho del presente que tenemos ahora en Dragon Ball y en Dragon Ball Super, gracias justamente a la intervención del valiente y épico guerrero del futuro, hijo de Vegeta y la científica Bulma. Sin embargo, no todos los sucesos se nos fueron presentados por los que se intuyen y la historia misma los deja implícitos. Y justo ahora estoy por contarte un suceso de vital importancia que hizo Bulma para poder salvar su futuro sin saberlo. Y es que realmente chicos, luego de los acontecimientos de la invasión del temible Freezer y su padre, en el que sabemos cosas concretas de las que ya te he hablado, se sabe que Gohan y Vegeta e inclusive Picoro lucharon contra el temible tirano espacial, casi pereciendo en el intento, siendo torturados cruelmente por el exceso de poder, con el que contaba el titánico villano alienígena. Se sabe que Goku tuvo que intervenir gracias a su técnica de teletransportación en el momento más crítico de la batalla. No se sabe si Freezer estuvo a punto de acabar con Gohan, con Vegeta o con algún otro guerrero Z, o simplemente Freezer estaba por destrozar completamente el planeta, vaporizándolo con una de sus técnicas como lo sería la Supernova. Sin embargo, si esto lo ponemos en contraposición con los sucesos que acontecieron en el presente, Trunks llegó e intervino voluntariamente en la línea del tiempo salvando a sus amigos para que quizá no sufrieran lo mismo que sufrieron en su línea temporal. Por ende, Goku no tuvo que intervenir y este pues siguió dentro de su nave llegando tres horas después. Pues justamente Trunks sabía que Goku había llegado tres horas después. Sin embargo, aquí se crea una pequeña paradoja o una diferencia entre ambas líneas temporales. Y es que espero que me entiendan perfectamente con esta explicación. Por ejemplo, en la línea original, Goku intervino usando la teletransportación, llegando antes de tiempo a la batalla con Freezer. Sin embargo, Trunks sabía el lugar exacto, el momento y la hora donde Goku iba a aterrizar tres horas después de que este apareció para derrotar a Freezer. Y aquí el detalle, se podría decir y todo mundo puede asumirlo. Bulma, al estar presente en esa batalla, sabía, conocía el lugar perfectamente. Y ella le dijo a Trunks que Goku iba a llegar en ese momento y lugar exactos para que pues en el presente él pudiera decirle a los demás guerreros Z y no perder tanto tiempo, saber dónde iba a llegar Goku. Y es aquí el error, porque Trunks no intervino en el futuro. Por ende, Goku llegó con la teletransportación. Aquí las diferencias, chicos, y después de analizarlo un poco, se podría asumir que Bulma tuvo que investigar. Luego, ya después de bastantes años, 20 años en el futuro, luego de que ocurriera el desastre con los androides, mucho tiempo después de que Goku pues terminara falleciendo por su enfermedad, Bulma empezó a desarrollar la máquina del tiempo. De hecho, tardó en concreto todas esas dos décadas completas, porque era una tecnología súper avanzada. Era necesario adquirir un conocimiento físico, teórico, espaciotemporal, con el que no se contaba en la Tierra en esos momentos, por lo que tuvo que apresurarse por culpa de los malditos androides. Y por si fuera poco, Bulma tampoco contaba con la tecnología necesaria. Se le tiene que reconocer aún más por tantas dificultades por las que tuvo que pasar esta pobre científica. No solo el concepto de la creación misma de la máquina del tiempo, que como dije antes, tuvo que primero investigar, comprender y desarrollar una tecnología que utilizara la física a su favor para poder hacer este viaje posible en primer lugar. Una vez, me imagino, hubiese desarrollado la máquina del tiempo, tardaría un bastante tiempo en rellenar la máquina con el valiosísimo fluido azul con el que era posible realizar los viajes en el tiempo. Por si fuera poco, Bulma tuvo que también realizar una investigación que no vimos a primera instancia en la serie. Porque Bulma tuvo que realizar una investigación respecto a sus recuerdos y respecto a cuándo sería indicado realizar el primer, y hasta en esos momentos pensaban, el único viaje en el tiempo que le permitiera tanto a su hijo como a Gohan viajar para poder salvar a Goku, su viejo amigo. Claro, no contaban con el fallecimiento del pobre y valeroso Gohan. Sin embargo, la única alternativa era intervenir luego de los acontecimientos de la batalla de Namek, ya que se corría el riesgo de que si se intervenía antes de que Goku viajara a Namek, quién sabe, todo se pudo haber estropeado y Goku nunca alcanzara de alguna forma el Super Saiyajin, siendo ahora sí inviable de que pudiera enfrentarse a las temibles máquinas destructoras. Tampoco podía ser demasiado tiempo luego de su llegada, porque Goku comenzaría a enfermar, y para entonces quizá ni siquiera la medicina pudiese surtir efecto y salvarla. Es entonces, chicos, que la única manera, el único momento y el único lugar posibles para poder salvar a Goku fueron en el momento mismo de su llegada en la batalla contra Freezer. Todo esto, como mencioné, en Menester, para evitar cualquier posible fallo en sus cálculos y por ende en su misión para salvar su realidad. Bulma tuvo que emprender un viaje, quizá acompañada por Trunks, esto sería lo más sensato, y quizá por Gohan en caso de seguir con vida en aquellos momentos, al lugar exacto donde se efectuó la batalla 20 años en el pasado, en la zona desértica donde aterrizó la nave de Freezer, la cual quizá lo más probable ya no se encontraba allí, habiendo sido destruida a lo más seguro por Goku y los Guerreros Z en aquel momento. Por lo que encontrar dicha ubicación fuese aún más complicado, y más aún con el peligro de los androides rondando por allí. No obstante, al en ese futuro no haber presenciado la llegada de Goku, porque como les digo y les repito, este tuvo que utilizar la teletransportación y llegar antes, su nave ya estaba programada, por lo que luego de haberle ganado a Freezer, esta llegó sin miramientos en esa zona específica en la que aterrizó, la cual Trunks sabía porque Bulma en este futuro, en esta realidad que les estoy relatando, tuvo que buscar la nave, que por suerte debió de haberla encontrado en el mismo sitio, total y completamente abandonada. Porque si no, Trunks en el presente que todos conocemos, jamás hubiera conocido su ubicación exacta, la cual dichos datos le fueron brindados a su hijo, para que éste pudiera saber el lugar a donde llegó tanto Freezer como Goku cuando realizó su viaje. Todo esto es de asumir chicos, porque el combate con Freezer no debió durar mucho, menos aún con Goku apareciendo como un legendario Super Saiyan, acabando rápida y fácilmente con ambos demonios del frío, por lo que luego de terminada la batalla, estos no tenían por qué haberse quedado por la zona horas después del conflicto, para ver llegar la nave cerca de allí. ¿Me entienden? De hecho, lo más posible, lo más probable, es que canónicamente la nave de Goku de este presente, en la que sí lo vimos llegar junto al resto de Guerrero Z, siga aún allí, abandonada en aquel lugar, en aquel cráter. O quién sabe, en un descuido y Bulma la recuperó, teniéndola en la Corporación Cápsula, y en algún punto del futuro pueda volverse a usar en la trama, tal y como le sucedió a la vieja máquina del tiempo que abandonó Zed. Tal y como vimos, chicos, y gracias a las pistas que nos da el mismo material original, Bulma no la pasó del todo bien en ese futuro fatídico. No terminaría por cambiar nada. Su línea del tiempo quedó prácticamente intacta, creando estos una línea alterna, en la que conocemos ahora los acontecimientos que sucedieron. Sin embargo, el viaje del tiempo dio como resultado que su hijo Trunks se fortaleciera, pues para poder salvar él mismo, con sus propias manos, su propio futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!